Pero bájenlo chicos, ese no es el tape Cortala que es muy largo, pone música, como dice mi amigo Beto Doña no se asuste por lo que va a ver Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia En la primera semana de Got Talent apareció una tal Mabel Con un simpaticísimo monólogo que incluía nombres de varios programas de Telefe Pero lo que sorprendió no fue su memoria para las tiras Sino su notable parecido con la estelita de Jay Mamón Es la presencia del ex conductor colándose por los resquicios menos pensados O el canal de las tres pelotitas le está mandando un mensaje encriptado a su cancelada estrella ¿Burla o descuido? Fíjese usted ¡Impacto! Aire digital, insólito Un participante de Got Talent Argentina se disfrazó de estelita el personaje de Jay Mamón ¿Qué? Un tributo a Jay Mamón en Got Talent, chicos Chomocrat ¿Qué vieron ustedes? Bendita, por supuesto Ya lo vemos Nunca lentes y jugar ¿Cómo te sentís para este momento? Bien, nada, con ganas de hacer reír, de divertir y de pasarla bien ¡Wow, wow, Manocrat! Buena, buena, ¿cómo te va? Hola ¿Cómo anda todo? Para el culo Bien, todo bien ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Mabel Con Mabel ¡Gordo, señora, abrimelo puerta! ¿Un chavo está solo? No, con mi peluquero traje Apa ¿Te lo está agarrando o no? Pablo Porcelo Y lo traje por la duda Y como estaba con vos No, ¿vos tenés mujer o no? Estoy soltero Ah, ahora estás soltero Me metí el dedo en la llaga Sí, uno empieza a jugar con el dedo Un dedo, dos dedos, tres dedos Igual vos ya sabés que te estoy esperando Sí ¿Eh? Cuando quieras Cuidado Es Jay Mamón con su personaje de Estelita, jaja Hace 14 años que estoy esperando Me porta tres caras El año 2009 vino vestido con estos tres colores, azul, rojo y verde de este canal Diciendo que se quería separar Que se iba de viaje por el mundo con su gran hermano Es fuerte, muy fuerte Y se olvidó que estábamos casados con hijos y me dejó sola educando a Nina Alto Virgo No sé qué vas a hacer porque me echaron del PH en el que vivimos ahí en Avenida Brasil Te juro no tengo para el morfi, ni la piña del café, ni la tarde de la mesa Tantos programas pasaron en 14 años y tengo la cabeza que me hace boom, ganás o explotás Ay, ahí empecé yo A partir de ahora cortá por lo sano, no lo busco más Caso cerrado al asunto Entonces le digo al otro ¿Podés creer que siempre sube gente con problemas? Pero lo digo así cariñosamente Y él me dice, ¿y yo? Y levanta el pantalón Toda pasta de fierro ¡Cerrame la puerta! Voy a ser como la leona Voy a tener mis 100 días para enamorarse Voy a buscar alguien que me mantenga El sultano, un staff de señores papis ¿Se hace el canchero, un pana? Alguien que me lave, me limpie, me cocine Mi propio master chef Es la voz de TLP Esto antes no pasaba Esto con los militares no pasaba ¿Qué implicaría el continuar con el desarrollo de esta sesión? Dile, noVO Yende, noVO Amor es el sitio web ¿Está comenzando a crecer? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Che, no sabía que Jay Mamón había vuelto a Telefe con su estelita, nada original ¡Sáquen a los pibes! ¡Sáquen a los pibes! Bueno, me encantó, me encantó tu catarsis emocional, Mabel ¡Me encantó! ¡Me enloquecé! Es que me voy a decirle que los cuatro hacen un flor de equipo Abel, ¿qué opinás de la presentación de mi amiga nueva Mabel? Me aburrí, no me gustó para nada ¿Me puedo sacar la campera para ponerme también el saquito? Podés sacarte lo que quieras ¿Segura? Sí, obvio Cuando arranco, arranco Sacate todo Me pareció muy creativo Muchas gracias Y estudiado Es catarsis, como vos dijiste recién Es salir un poco de la constructura que uno tenga Mirá que yo soy bizarra, pero hay algo que no tengo que entender No soy esto chicos, soy un personaje Bueno, hasta luego chicos, ya me puse mal Un, dos, tres ¡Barrida! Con todo cariño por este personaje Es Estelita Es más Para mí la ropa, la peluca y los lentes son de Estelita Porque por ahí, sí Se fue un viernes como eso Se fue un viernes, vuelvo el lunes Pasó todo lo que pasó Se lo dieron No podés entrar Quedaron los lentes adentro La peluca adentro Todo, la forma de hablar Pero vos estás diciendo entonces que la producción de este programa Le dijo a este pibe Vení, ponete esto y haced Estelita No, no, no Ponete la pelita Es como que le están burlando un poco Sí Pero sea o no sea que le dieron Le hayan dado ellos la peluca o no Lo están burlando un poco Porque no es que no se dieron cuenta Que es igual a Estelita Tiene que haber habido una reunión ahí En la que le dijeron Che, ¿Pasó o no pasó? Pasó, no pasó, claro Sí, sí, pasó ¿Vos decís que tiene el aval de 6 Mamón esto? No Traelo Tiene solo el aval de 6 Mamón El aval de TNP Me parece que el casting fue flojito Ah, sí Tenía razón Marina Calabro Sí No, bueno Perdón Marina Hay otros talentosos Mirá cómo se acuerda Y dije casting, ¿eh? Ah ¿Y qué? ¿Y cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice en castellano? La selección La selección fue flojita Mal no le va, querido Si hubiera tenido entonces un casting Un buen casting ¿Cuánto hacía? 38 puntos Y 30 puntos ¿Desde cuándo opinás de este casting? ¿Cuándo te hiciste el punto? Bueno, tiene que opinar ¿Vos sabían quién era Estelita? Me dicen que opine ¿Cómo no sabía? Estelita es decir Me lo quiso hacer a mí Yo no quise Y a mí me dijo ¿Y esa chica que está con la capucha? ¿Quién es? Que yo no la conozco La Guaqui La Guaqui La tengo que conocer Yo quiero uno como vos Una cantante Todo el mundo conoce Salvo que el pibes diga Che, mirá Vengo a hacer un tributo a Estelita Bueno, está bien Ah, claro No lo dijo No lo dijo No lo habría dicho Dos besitos porque tres es mucha plata, Horacio Ahí está la Joaquín, mirá Dos besitos porque tres es mucha plata, canta la Joaquín Bueno, atentamente Atentamente tu guacha, tendición a ver ¿Pasó el casting este personaje? ¿Vamos a tener más de él o no? No, no, no No pasó No le pusieron No, le dieron el tape para pasar No lo vimos ¿Pasó? ¿Pasó? No lo vimos Es como si ponele Salvando la distancia, ¿no? Pero en su momento Mauricio Boresten Sí Viste, hubiera estado Este Por un tiempo desplazado de los medios Y sale otro a ser de Tato Bore ¿Cómo le dije al Ministro de la Economía? No ¿Viste? Aterita es aterita Después ¿No está durante este paréntesis de mamón? Bueno No Ahí está, ahí está la original Pero es verdad que Abel Pinto se está yendo como de medio de mala gana, eh Abel Pinto está muy entusiasmado Está re contento Abel Pinto ¿Qué sabés? Ella es fanática Porque yo lo sigo en sus redes Y cuando fue a grabar Yo soy, yo sé todos los artistas Cuando él fue a grabar por última vez estaba muy emocionado Siempre es emocionado La otra vez jodíamos Esto es peor que se cruce en Lilia Lemoyne Una libertaria